¿Qué tal amigos de Hidalgo Diario Digital? Muy buenos días, nos da mucho gusto que nos acompañen en una plática más, en una entrevista más. Ahora tenemos a un orgullo tulanzinguense, una señorita, una joven que quizá para muchos las luchas asociadas se pensaba que era para hombres, para el sexo llamado fuerte y que el sexo débil estaba excluido de todo esto, pero no, hoy tenemos a Gaby Canales. Gaby Canales, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de entrar ya de lleno a la plática, pues les vamos a presumir igual este sitio, que como ustedes pueden ver es un concepto diferente, para muchos de Tulanzingo nos da, escuchamos Servicio Nava e inmediatamente nuestra mente vuela Independencia y Callejón del 57. Ahora es un concepto para restaurante, guardando todo lo que es la escenografía, todo el concepto del Servicio Nava. Así que, pues cuando ustedes gusten venir aquí, están abiertos de miércoles a domingo en este Servicio Nava Restaurante. Ya les estaremos platicando de todas las delicias que tienen aquí en este restaurante, pero pues ahora sí, Gaby, bienvenida. Sabemos que ganaste la medalla de oro en estos Juegos Nacionales con Área 2021. ¿Cómo te sientes de eso? Sí, así es. Muy contenta porque, bueno, primero pues fue un proceso un poco difícil este año por lo mismo de la pandemia, porque pues entre que sí podíamos entrenar, entre que no, y pues nos mantuvimos ahí firmes y pues se logró el objetivo y además de que son mis últimos Juegos con ADE. ¿Fueron tus primeros? No, mis últimos. ¿Tus últimos Juegos? ¿Por qué? ¿Por la edad? Sí, sí, es un rango de... creo que empieza a partir de los 13 años y termina los 20 años. Y pues ya este es mi último, mis últimos Juegos. Dicen que no se les debe de preguntar la edad a las mujeres, pero ¿cuántos años tienes, Gaby? Este año cumplo los 20 años. 20 años. Bueno, ahora, cuéntanos cómo surge este gusto por la lucha, este, que antes le llevábamos lucha grecorromana, no sé por qué se cambió a luchas asociadas o es otra modalidad, Gaby. Luchas asociadas es el término que se le dio por parte del Instituto de Hidalgo, como así registró el deporte, pero en realidad es lucha olímpica. La lucha olímpica se divide en dos categorías, bueno, en realidad tres, que es la libre y la grecorromana. La grecorromana pues hace su uso de la mitad del cuerpo hacia arriba y la libre pues todo el cuerpo y la libre pues a su vez se divide en femenil y libre. ¿Y cómo te surgió el gusto por la lucha libre? Porque lo decíamos al principio, normalmente tenemos ese prototipo de que las mujeres pues no son de lucha, no son de fuerza, pero contigo vemos todo lo contrario, que eres una señorita con mucha fuerza, campeona. Gracias. Pues en la escuela donde yo estaba, aquí en Tulancingo, Gabriela Mistral, ahí estaba el colchón de lucha. Mi entrenador de iniciación, Francisco Pérez Fals, pues me invitó a entrenar y pues una vez me quedé y me empezó a gustar. Además yo siempre como que sí he sido de que, no sé, yo siempre me peleaba con mis primos, cosas así. Entonces, no sé, creo que me gustó y me quedé. ¿Es difícil? ¿El entrenamiento es cansado? ¿Llegó un momento en que dijiste no, no me gusta la lucha? La verdad es que sí, es algo muy difícil porque la lucha la verdad es que es un deporte muy completo, porque no nada más es de pues la lucha como tal, pues corremos, levantamos pesas, hacemos acrobacia, nadamos, o sea, es muy, muy completo y pues la verdad es que sí son pesados los entrenamientos. Y pues claro, yo creo que como todos los deportes hay un punto como de quiebre que dices, no, ya no, ¿qué hago aquí? Pero pues al final de cuentas nos gusta eso. Pues no sé, esa sensación al final, no sé, cuando ganas, pues son cosas, se queda como un recuerdo bueno, más no, ay, sufrí mucho. Bien. ¿Y cuándo llegó tu primera medalla? Pues bueno, mi primera competencia fue un nacional en la Ciudad de México. Me acuerdo que ahí agarré bronce y de hecho casi no me dejan competir porque como yo soy muy alta, pues pesaba más de lo que, bueno, para empezar pues dentro de las categorías de edades, hay cada división de peso, pues están. Entonces para esa edad solo había hasta cierto peso y pues como yo era muy alta, ajá, entonces pesaba más y pues por poco casi no, no es de que no entro en esos estándares. En esos estándares. Ajá, pero pues ya de ahí en adelante, pues ese año fue muy bien y ese año fue base para que yo pudiera entrar al cenar. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? En ese tiempo tenía 14. ¿14 años? Sí, entre 13 y 14. ¿13 y 14? No, 14, sí. Entonces tú empezaste en la primaria, en la Gabriela Mistral, tenías que a los 9, 10 años o 11. Ahí entré, ajá, con 9 años. 9 años. Ajá, pero bueno, empecé a entrenar hasta como a finales de mi primer año de secundaria, me parece. Ya en más en forma. Como 12, 13 años, ajá. Sí, bueno, empecé a entrenar y en realidad ni siquiera me gustaba entrenar porque nunca había hecho ejercicio ni nada. O sea, pero después mi entrenador me llevó a ver una competencia y ahí fue de ahí. Cuando te gustó. Cuando me gustó. Ajá, y dije, no, ya le voy a echar ganas. ¿Qué es lo más exigente de la lucha? Muchos hablamos del entrenamiento, también el descanso, es importante. ¿La alimentación para ti? ¿Qué es difícil o qué es lo más difícil para ti? Hablando de la alimentación, sí. Porque pues nosotros tenemos que dar un peso. Y pues además de que pues, pues como deportistas te tienes que alimentar bien, ¿no? Porque pues de eso depende tu rendimiento. Y pues la verdad es que a mí me gusta comer mucho. Entonces, eso es difícil. Pero no, yo creo que lo, las cosas más difíciles es el, el seguir ahí. A pesar de que pues, pues sí, es un poco, no sé si llamarlo como sacrificado, pero pues tienes que seguir ahí constante. A pesar, no sé, de alguna lesión o pues no sé, a lo mejor de que, ay, yo quería ir, no sé, al cumpleaños de mi mamá. Y, ay, no voy a poder, tengo una competencia. Esas cosas son como que las cosas más difíciles. ¿Cuántas competencias tienes a nivel nacional? Ay, a nivel nacional no sé. Ya perdiste la cuenta. Pero, cada año se hacen como unos tres, cuatro nacionales. Ajá, entonces pues si llevo siete años, no sé, unos 21, 28, por ahí. ¿Cuál le consideras que es tu triunfo más, este, que además, value es tú, que más te costó? Para mí, la competencia más importante ha sido el año, en el 2020, el año pasado, tuve la oportunidad de ir al preolímpico en adultos. Yo ahora soy juvenil y desde mi primer año juvenil empecé a competir en adulto. O sea, tuve esa oportunidad que estuvieron juntando esas categorías aquí en México y pues las gané. Entonces, gané en adulto y pues entonces estuve viajando en adulto esos años. Y para el 2020 fui al preolímpico, que fue el clasificatorio a Juegos Olímpicos. Y pues, obviamente, no sé, no clasificé y eso, pero la verdad es que fue algo muy importante para mí, porque con la edad que fui, pues es algo, pues no es tan normal que eso pase. Ajá, una competidora de esa edad en esas categorías. Sí. Bien. Ahora, tocas los preolímpicos, los clasificatorios. ¿Estás en edad? ¿Cómo es el camino que pudieras tú tomar o que ya estás tomando para centroamericanos, pero ya de adultos, panamericanos y Juegos Olímpicos? ¿Cuál sería el caminito a seguir? Pues, ahorita, primero que nada, quiero cerrar bien mi último año juvenil, porque tengo, en diciembre tengo mis Juegos Panamericanos juveniles. ¿Cuándo? A principios de diciembre. Y de hecho, son muy importantes porque son los primeros en la historia. Entonces, pues, están esos y el próximo mes tengo un mundial. Entonces, y también es mi último mundial juvenil, entonces quisiera asistir. Y pues, de ahí ya en adelante, el siguiente año, por cómo se recorrieron los Juegos Centroamericanos para el 2023. Entonces, el próximo año es un año, como quien dice, muerto, porque no hay competencias muy importantes afuera, pero es un año que, pues, se utiliza para preparar, para, pues, preparación ya sea general o más específico. Y, pues, de ahí hasta llegar a los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, porque en el mismo año están los dos eventos. Los dos eventos. Ajá. Y tienes que, pues, echarle los kilos. Sí, y ahora sí, pues, como quien dice, este ciclo que estuve compitiendo en adulto fue como un… Fogueron. Ajá, fue como de chocolate. Ahora sí, ahora sí, pues, soy adulto y, pues, ahora sí va más en serio, ¿no? Más en serio. Ajá. Bien. Ahora, nos comentabas de los sacrificios. Es siempre un atleta de alto rendimiento, que tú lo eres, sí sacrifica, ¿no? Decías de tu familia. ¿Te ha costado trabajo? Sí, es difícil porque, como, bueno, yo estaba ahora en el Senar, ¿no? Y, pues, ahí, pues, vives ahí. Y, entonces, fue un poco difícil el cambio de estar en tu casa. ¿A los cuantos años empezaste también? Ajá, me fui a los 14 cumpliendo 15. 14 años, 15. Igual, pues, como quien dice, te acostumbras, pero igual no siempre te acostumbras, ¿no? A lo mejor, lo que te decía, a lo mejor hay un evento familiar y, ay, tú no puedes ir. O cosas así, entonces, eso sí es como… sí es triste, sí. ¿Tus 15 años? ¿Dónde los pasaste? Eso sí, bueno, mis papás me hicieron una pequeña fiesta ahí. Ah, bueno. Con mi familia y unos amigos, pero, pero tranquilo. O sea, incluso iba entrando ahí, entonces, fue como… no, no hubo problema con eso. Y la vida juvenil, porque vemos que los jóvenes, pues, son de fiestas, son de convivencias, son de muchos amigos. ¿Cómo llevas toda esa, 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 esa faceta, ¿no?, de tu juventud? Sí, pues, es muy diferente, porque, pues, mis amigos, todos mis amigos, pues, son del mismo deporte. Entonces, no sé, cuando llego a tener amigos que son fuera del deporte, sí es bien difícil, porque todos dicen, ¡ay, vámonos de fiesta! Y yo, no, tengo que entrenar, vamos a salir, no puedo, tengo que entrenar, tengo que dormir, tengo que… Entonces, como, pues, no, no vivo esa juventud como los demás. Como los demás. Ajá, entonces, pues, no sé, lo mío es entrenar y, pues, dentro del entrenamiento, pues, ahí es donde, pues, puedes, no sé, correr con tus amigos, todo eso, pues, también yo creo que, si, bueno, si nos referimos a amistad y todo eso, pues, tienes la oportunidad, a lo mejor, de viajar con tus amigos. Entonces, por ahí igual es padre y también lo más bonito es que, pues, tus amigos se hacen más que nada como tus hermanos, ¿no? Tu familia. Porque estás todo el tiempo con ellos, ajá, igual tus entrenadores, entonces, pues, sí, porque en realidad pasamos más tiempo con ellos que con nuestras familias. ¿Cómo es un día de Gaby Canales? ¿Cuánto tiempo entrenas? ¿Cuánto duermes? Pues, cuando no estoy en la escuela, me da más tiempo de descansar, bueno, en mi rutina de ahora, este, despierto, me voy a entrenar, regreso, desayuno, duermo todo lo que pueda, ¿cómo? Entrenar, regreso, ah, bueno, sí, regreso, sueno a dormir, aunque, bueno, no sé, si tengo que ir durante el día, no sé, a fisioterapia o a hacer trabajo extra, pues, voy. Y, pues, entreno aproximadamente cinco horas, ya muy… ¿Al día? Ajá, sí, cinco horas, es como el promedio. Pues, es que a veces pensamos que se duerme mucho, pero es que es necesario, o sea, el deportista de alto rendimiento, creo que un gran porcentaje radica su éxito en el descanso, en un buen descanso. Sí, el descanso es muy importante porque cuando nosotros descansamos, pues, le damos tiempo a nuestros músculos de regenerarse y, pues, cuando nosotros no lo hacemos, las cargas, como son cargas muy fuertes, tu cuerpo no se… pues, sí, no se recupera y lo que… no… empieza a no aguantar esas cargas y, pues, ahí es donde empiezan las lesiones y todo eso. Bien. Entonces, ahora, tu próxima competición, ¿sí, es que es dentro de un mes? Sí, posiblemente. Igual, todavía no sabemos si va a haber apoyo por parte de los institutos, de la federación, pero, pues, se tiene en mente y se, pues, ya se va a empezar a entrenar para este mundial, sí. Oye, ¿eso es cara de tu deporte? No, la verdad es que a comparación de otros deportes, para nada. ¿Cuánto cuesta el…? ¿Cómo se llama el…? ¿Se llama licras o butargas, les dicen? Pues, bueno, un par, por ejemplo, de licras cuesta unos 800 pesos y, no sé, las zapatillas con las que competimos son… igual puede costar lo mismo, o sea, no… puede que a lo mejor sea caro desde cierta perspectiva, pero, no, en realidad, no sé si lo comparo con deportes como pentatlón, por ejemplo, o esgrima, que son deportes muy, muy caros, entonces… Aquí lo más caro quizás sea los viajes que haces. Sí, 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 sí. ¿Y hay suficiente apoyo por parte de las autoridades de los institutos de deporte? Bueno, la verdad es que este año… y, bueno, casi… la verdad es que casi todos los años Hidalgo, el Instituto de Hidalgo, hace un gran esfuerzo por apoyarnos en lo que más se puede y este año recibimos un gran apoyo por parte de… Entonces, pues, bueno, este año sí, y, pues, por parte de las federaciones, a veces… a veces es difícil ese tema, ¿no? Porque, pues, entre que sí, entre que no, no dan apoyo, o que sí, no sé, no sé, sí. A ti, por ejemplo, ahorita que ya llegas a otra etapa de… ya con los adultos, vas a… ya es categoría adulta, se llama. Sí. ¿Te va a ser difícil encontrar compañeras o sparring o competencia con… de tu calibre, de tu peso? Porque, vamos a decirle, ella mide, ya me dijo, un metro con 76 centímetros. ¿Y pesas? Me mantengo como en 78, o más o menos, y mi peso en el que compito es 76. 76. Sí. ¿No es fácil encontrar competidoras de ese… o no hay muchas? En México no, no, la verdad es que no, pero internacionalmente sí, sí hay bastantes, sí hay de muy buen nivel. Y para los entrenamientos la verdad es que, pues, no tengo tanto problema en eso cuando hay parejas, porque en realidad yo nada más entreno con hombres. ¿Tú te tienes que entrenar con ellos, con hombres? Sí, yo entreno con hombres, porque, o sea, la fuerza, pues, es diferente. Y aparte, pues, bueno, ya que me estuve topando con adultas en mi categoría, sí son muy fuertes, entonces sí es como que ahí con los hombres se… Encuentras una… algo más parejo, ¿no? Sí. Y que te puede quizá dar ventajas, ¿no? Que tú entrenes con hombres. Sí, la verdad es que sí, bastantes. ¿Cuál es el… en este camino que has tenido, te has encontrado con una rival que ha sido tu coco, o que tú has sido el coco de esa rival? Bueno, pues, yo creo que hasta ahora, igual, ¿no? Como se dice, todos los rivales se les respeta, pero para mí, pues, es que he tenido… en adulto no lo quiero contar tanto, porque, pues, son adultos y para mí la verdad es que fue una muy buena experiencia como luchar con las adultas, ¿no? Fue como, pues, son como… soy su fan, así, ¿no? Pero en mi edad tengo una muy buena competidora de Cuba y yo creo que esa mujer está fuera de serie, entonces yo creo que ella es como que la… sí. Sería tu… Ajá, como que mi rival. Para vencer. Sí. ¿Quién es más? ¿Cuba? ¿Qué otro país es fuerte en luchas asociadas? ¿Cuba? ¿Europa oriental? Bueno, mundialmente, Japón, Estados Unidos. Es que depende, ¿en femenil? Sí. Femenil. Japón y Estados Unidos, como que sí son de los más fuertes. ¿Y en América? En América, Estados Unidos, Cuba, Canadá. Pasa algo muy curioso. En las categorías juveniles, incluso para más abajo, siempre en los medalleros de Panamericanos quedan Canadá, México y Estados Unidos, como los tres primeros. Pero cuando pasamos a adultos, no sé qué pasa, no entiendo, pues empiezan a quedar ya más Cuba, Estados Unidos, Canadá. O sea, como que sí hay una gran diferencia ahí. Entre las juveniles y los adultos. Ajá. Pues, Gaby, la verdad, nos da mucho gusto que hayas recibido esta, bueno, que no hayas aceptado esta invitación. La andábamos buscando desde hace tiempo. Te agradecemos muchísimo. Pero también tenemos entendido que tu hermano también ya está en estos asuntos de la lucha libre. ¿Cómo surgió eso de tu hermano? ¿Tú lo jalaste o él salió? Pues, en realidad entramos a entrenar al mismo tiempo. Nada más que, pues, él está más chiquito. Yo le llevo seis años, entonces, pues, él tenía como seis años cuando empezó, o siete, por ahí. Entonces, pues, no fue hasta hace poco que tuvo edad para competir y, pues, ya, en esto anda. Y, pues, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a tu hermano. Lo queremos igual agregar porque, pues, vas empezando. ¿Cuál es tu nombre? Josué. Pues, tienes creo que un gran ejemplo. Tus padres también han sido un ejemplo de lucha, de trabajo, ¿no? De llevar una familia bien. Y, pues, Josué, cuéntanos, ¿por qué te inclinaste igual a la lucha? Bueno, es que de chiquito yo siempre entrenaba ahí en la cabrilla de Mistral. De hecho, no me gustaba tampoco. Me gustaba el fútbol. Pero seré necio. Y, este, un día empecé a entrenar varios años, varios años, hasta que me llegaron a mi primera competencia, que fue a los nueve años. Y, de ahí, me empezó a gustar más y más. Y, desde ahí, entreno desde los nueve años. Desde los nueve años. Y, ahorita, tienes catorce, entiendo. Ya. Sí. Obtuviste medalla de bronce en estos Juegos Nacionales con ADC. ¿En qué categoría? 75 kilogramos escolar. ¿Ese 75? Están macizos, ¿eh? Igual que yo. Sí, están fuertes. Ahorita vamos a hacer unas venciditas, ¿eh? Pero no vamos a decir el resultado, porque este no quiero quedar mal. José, y cuéntanos, ¿cómo estuvo esta competencia? Pues, bastante bien. Era mi primera competencia en Olimpiada, en Juegos Nacionales. Porque ya no tenía edad. Tenía, era infantil. Y, este primer año escolar, que pueda ir a una nacional y ganar medalla, pues, estoy contento. Estás contento. Bueno, ¿sí sueñas con llegar a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es difícil? ¿Se te ha hecho difícil el camino? De sacrificios. Sacrificios. ¿Cómo? ¿Cuáles? De entrenar, pararme muy temprano. De... Bueno, en mi caso no es el peso. En mi caso no. Y, este... Pues, entrenar más que nada. Es lo más difícil. Sí. Híjole, pues, la verdad, este, tienen una... Yo creo que... Bueno, sabemos el por qué Tulancingo empezó a resaltar en la lucha y fue por su profesor. El profesor, este... Valls, apellido Valls. Que él fue el que quizá de manera... Pues, no sé, cosas de la vida, ¿no? Que de repente llegó porque su esposa es de aquí de Tulancingo. Tenía una escuela. Empezaron a meter una... ¿Cómo se le llama ahí? No es dojo, ¿verdad? No, es un colchón. Un colchón de lucha. Y empezaron a surgir talentos porque también antes de ustedes está Alejandra Romero. Sí. Que creo que es la que más ha resaltado. Y sigues tú y ahorita Josué. Sí ha funcionado eso, ¿no? Creo que por ahí está el caminito para que otros puedan seguir. Sí, la verdad es que el profesor Paco es muy buen entrenador. Sí. Y pues, sí, nos ha sabido orientar. Aparte, o sea, es algo difícil que a veces se puedan desarrollar varios talentos. Porque, pues como no es muy conocido el deporte, a veces no va tanta gente a entrenar. Pero a veces van, nos salen y así. Entonces, ha sido difícil. Pero, de hecho, este año, el profesor Paco, junto con el entrenador de Pachuca, Oscar Planas, pues nos juntamos a entrenar entonces los dos municipios y pues juntamos, bueno, sacamos un resultado igual histórico en la lucha olímpica en el estado. Me parece que sacamos tres oros, seis platas y como siete bronces, algo así. Entonces, fue la verdad un resultado muy bueno porque, pues, hacía años o casi, yo creo, nunca habíamos ido con tanta participación a los Juegos Nacionales. Y aparte de ir con tanta participación, tener tan buenos resultados. Entonces, yo creo, ahí hubo, pues trabajaron muy bien, la verdad, los dos entrenadores. Pachuca Tulancinco. Sí. Pues es que yo creo que es algo que se tiene que voltear por parte de las autoridades a ver este tipo de deportes, que son deportes individuales, pero que pueden dar muchos resultados, no solamente el fútbol, el básquetbol, el boli. Sí. Y son buenos, son muy populares, sobre todo el fútbol, pero creo que se tiene que voltear a ver este tipo de deportes donde están surgiendo talentos como Alejandra Romero, Gaby, como Josué, y que la verdad les deseamos el mejor de los éxitos, Gaby. Muchas gracias. En las competencias que tengan próximas, pues la verdad estaremos dándole seguimiento, si nos lo permiten, si nos pasan ahí datos de cómo quedaron, de dónde van a estar luchando. Sí, muchas gracias. Para que les podamos dar cobertura, porque es importante eso igual, ¿no? El que la gente se pueda contagiar, vamos a llamar ese término, de la entrega de Gaby, de Josué, que no es fácil, ya nos lo ha contado Gaby, que no ha sido fácil. El camino tiene que ver sacrificios, familiares, no es una vida juvenil como la que comúnmente conocemos, una niña de 20 años, de 14. Pues tienen que entrenar, tienen que levantarse temprano, cuidar su alimentación y esforzarse muchísimo, ¿no? Entonces, Gaby, pues les agradecemos muchísimo, José, mucho éxito, están muy jóvenes. Muchas gracias. Esperemos que, Gaby, este año que venga ya el camino hacia, ¿qué serían después los Juegos Olímpicos? Después de estos siguen los de París. En París, en el 24. En el 24. En el 24. Sí. Pues ojalá te tengamos ahí. Sí, pero bueno, esa es la meta. Bien, o sea, y Josué, pues que sigas escalando, ¿no?, en esta carrera que, me imagino que hay más hombres, ¿no?, que mujeres. ¿Tu categoría cómo está de nutrida? Sí, hay bastante. Sí, sí, hay bastante. ¿Hay más competencia ahí? Sí. Bueno, pero pues échale, tienes el talento, le digo, para hacer tu edad y este peso que tienes y se ve corrioso, se ve fuerte. Sí. Así que échale, muchas gracias. Gaby, te agradezco muchísimo y que nos hayas permitido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, gracias a ti, a sus señores padres que nos están acompañando por acá. Gracias y felicidades por estos hermosos hijos que tiene, tan talentosos, y la verdad les deseamos lo mejor y que todos los jóvenes que nos están viendo, las niñas como ahí están, mis hijas ahí, que se contagien de estos jóvenes que, pues, pueden perseguir sus sueños en este deporte y la lucha. O sea, que aquí en Tulancinco ya lo decíamos el porqué, ahí está el colchón de lucha ahí en la Gabriela Mistral. Aquí también les enviamos un saludo a la maestra Sara Mesa, a Zapati, a… Susana. Susana. ¿Quién más? Nos falta. Bueno, a todas las maestras ahí en la Gabriela Mistral, les enviamos un saludo. Y, por supuesto, gracias a Abner Nava, que también… Después vamos a platicar con Abner Nava, que es el que amablemente nos facilitó estas instalaciones. Él es el propietario de este restaurante y servicio Nava, que les decíamos al principio, es un concepto distinto, si usted lo puede ver, es una mezcla del antiguo servicio Nava que se tenía aquí, que es el cambio de aceite, el taller mecánico, pero ahora con restaurante, donde también vemos aquí la fosa que está habilitada en unos… Ahorita por la pandemia no se puede usar, pero se puede hacer ahí unas barritas para con un banco ahí tomar en sus alimentos alguna bebida. Estos conceptos, mira ahí lo que es el mostrador de antes del servicio Nava. Acá al lado tenemos otra parte donde igual está un comedor y la comida está excelente. Así que les invitamos a que vengan a este restaurante servicio Nava de miércoles a domingo. Está abierto a su disposición para que ustedes vengan a degustar los alimentos y a disfrutar de este concepto, esta mezcla del servicio Nava de los años 1900… Por ahí vi la fecha. 1963. Aquí está, Gaby. Gracias. Desde 1963. Y ahora con esta mezcla de restaurante les va a gustar muchísimo. Así que gracias, gracias Gaby, gracias José, don Lionel, señora, gracias. Gracias Abner, Jesús, muchas gracias. Que tengan un excelente día.